... Después tenemos un grupo de barrios del distrito 6 y del distrito 7 Con afectaciones menores, viviendas anegadas, en unos casos 4 casas, 5 casas, 6 casas Que igualmente estamos atendiendo Tal como el compañero presidente y la compañera Rosario López Orientado Inmediatamente que se produjo el fenómeno Estaban los gabinetes de la familia y todas nuestras habilidades de prevención Atención al desastre de los barrios activadas Se auxilió durante toda la noche y la madrugada de ayer Con frazadas y colchonetas a las familias que resultaron con sus viviendas anegadas Lógicamente, como era esperarse, pues las familias estaban sumamente incómodas Algunos preocupados La mayoría de ellos entra en este tipo de categorías Sin embargo hay otros que no Porque tienen que ver con problemas muy focalizados Tienen que ver con inundaciones que se producen también por el mal manejo Que tenemos en nuestro domicilio de las aguas pluviales Teníamos basura en nuestro propio drenaje O la insistencia de drenaje de la casa Lo que provoca inundaciones Pero la mayoría de estos pertenecen a las distintas categorías de vulnerabilidad Que tenemos referidas ¿Hasta el momento cuántas toneladas se han sacado de basura? Lo que va en este periodo de lluvia No tenemos el dato a mano, sin embargo Porque después de cada lluvia Generalmente hay un proceso de limpieza De los drenajes principales Hay otras que se van acumulando Sin embargo, es un volumen muy alto Gracias por ver el video